Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistaronamujer.com En el video de veremos 5 cosas que una carta de amor debe contener Una carta de amor es un medio para que una persona pueda expresar sus más profundos y sinceros pensamientos para alguien Ojo con una cosa No recomiendo escribir cartas de amor Para una persona a la que aún no le has generado atracción A una persona que aún no has tenido contacto físico, contacto sexual con ella Con una carta de estas de amor El destinatario atesorará un sentimiento que podrá conservar para siempre No solo son como las palabras, cuando las hablamos se van En esta carta, esta persona podrá leerla una y otra vez Siempre que la conserve Si estás pensando escribir una carta de amor y no sabes lo que debe contener Este documento tan extremadamente importante Lo siguiente te ayudará Aquí tienes 5 cosas que una carta de amor debe contener Para que haga lo que se supone debe de hacer Que es expresar el verdadero amor Y las intenciones de una persona a otra Lo primero es ser honesto Cuando te tomas el tiempo para escribir una carta de amor Debes asegurarte de que sea muy honesta La honestidad en tu carta le demostrará a esa persona especial tus verdaderos sentimientos Y hará que tu carta sea excelente Sé consistente con tus sentimientos y haz que tu tono sea realista Otra cosa, expresa sentimientos genuinos Tu carta también debe mostrar sentimientos genuinos No temas expresar tus emociones y sentimientos Tú quieres que esa persona sepa lo importante que es para ti Y lo lograrás asegurándote de que el contenido de tu carta esté repleto de sentimientos genuinos Tercero, establece la idea principal Con una carta de amor puede haber una tendencia a expresar sentimientos de amor Una y otra vez y mencionar la intención principal de la carta Asegúrate de que tu amada se entere del por qué te sentaste a plasmar tus sentimientos en el papel Hazle saber en primer lugar la razón de la carta Cuatro, escribe un contenido interesante La carta de amor además de profesar el amor de una persona a otra También debe de ser interesante Escribe el contenido como para que quien la lea diga ¡Wow! ¡Vaya! Detalla cómo te sientes realmente Escríbelo como si las palabras salieran de tu boca Hazle saber lo que sientes Pero haz que esa lectura sea siempre interesante Por último, entrega un futuro esperanzador También debes incluir esperanzas para el futuro Escribe cosas como Como a dónde ves la relación más adelante Y por qué debes de tener una relación estable Y duradera con tu ser amado Eso también le hará saber lo verdaderamente especial que es esa persona para ti Y las cosas buenas que deseas para ustedes en el futuro Con estas cinco características incluidas en tu carta de amor Verás que contiene todo lo necesario para que tu ser amado Reciba tus sentimientos verdaderos Ojo, una carta de amor es algo que solo debes enviar si tú ya tienes una relación Nunca, 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 nunca la envíes si aún no existe tal relación Si no te verías como un total cobarde y te rechazarán Esto siempre sucede así Lo mejor es crear atracción en persona Que es como se hace Bien, si deseas saber más sobre cómo seducir y cómo atraer a las mujeres Te recomiendo que hagas clic ahora aquí abajo en la descripción de este video Y descargues todo nuestro material completamente gratis para ti Donde te enseñaremos muchísimos secretos sobre chicas Sobre cómo atraerlas, sobre cómo seducirlas, sobre su psicología Haz clic ahora y descárgalo Por tu éxito conquistando chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca de como-conquistaronamujer.com Chao